Buenos días para ustedes y para los oyentes. Estamos acá, estamos bien, estamos bien, esperando ahora en este cambio de gobierno. La situación del municipio, como sabemos, no es muy buena. Estamos tratando de aguantar a ver qué pasa con el gobierno provincial y nacional. Estamos esperando eso. ¿Qué pasa con el tema del gas? Siempre se dice que va a llegar a Inesindar a través de un sistema muy novedoso, pero todavía no sabemos si ya es una realidad. Sí, mirá, el tema del gas. Estuvimos el jueves pasado en Baxa, que es la empresa que lo va a proveer. Estuvimos en Baxa, en La Plata, y bueno, la empresa ahora que estaba haciendo la planta se retiró porque falleció el titular de la empresa. Se retiró, pero en Baxa nos prometieron que en 20 días, más o menos, van a continuar las obras. Así que esperemos creerle a la gente de Baxa que van a continuar. Los caminos, el tema de la luminaria, ¿cómo se encuentra hoy en Inesindar? Sí, mirá, bueno, ahora también ayer o anteayer cerramos un proyecto de 108 luminarias de LED que van a venir a corto plazo. Bueno, ahora si quieren charlar con el presidente de la cooperativa, le puede comentar más también. Es un proyecto para hacer toda la avenida principal y un pedazo del asfalto, que va a ser 108 LED de Nuevas. Hablando un poco de las tareas municipales, sabemos que siempre se están haciendo trabajos aquí, como en todas las localidades que componen el partido. ¿Cómo están los caminos? ¿Cómo está el tema del rapeo, de los mismos? Y también, ¿cómo está el tema de la seguridad? Sí, bueno, el tema de los caminos, tenemos una maquinita de arrastre acá. Estamos tratando de tenerlos prácticamente bien. Eso después viene, bueno, está el concesión de Propato, que es el que los arregla a fondo y nosotros tratamos de mantenerlo. Ahora hay un problema en Salto, que no hay tosca. Hay una tosquera que se le terminó a tosca. Está tratando el municipio a ver si puede sacar tosca. Estamos esperando la tosca como para poder bien... El tema del rap, no, no hay rap ahora. No hay rap. No hay rap. Y el tema de la seguridad, sabemos que hay un proyecto para un nuevo plan de seguridad, el cual incluirá a Inesindar. Sí, tengo entendido que van a comprar con esa plata de que viene seguridad, van a comprar cámaras, creo que son 17, si no tengo mal, creo que vienen 10 para acá, para Inesindar. Y después, bueno, la seguridad estamos bastante bien, acá no tenemos muchos hechos de inseguridad, salvo algún robo grande, que haya transcurrido, creo que el año pasado. Después no, no tenemos problemas grandes de inseguridad. ¿La relación con el municipio, buena? ¿Mi relación con el intendente? Sí, 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 fluida, bien. Es importante porque siempre el nexo que tiene que tener la localidad con la cabecera de partido es el delegado, así que siempre es bueno tener una relación fluida y amena en este caso. Sí, 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 charlamos bastante seguido, yo voy a saltos seguidos, estamos en contacto, el teléfono siempre tiene el teléfono, no hay ningún problema en eso, estamos bien, estamos siempre pidiéndole cosas para el pueblo, esperemos que podamos concretar más de las cosas. ¿Alguna necesidad que esté pasando Inesindar en este caso, o por ahora se vienen satisfaciendo todas las necesidades? No, vamos a exigir, vamos a pedir, no vamos a exigir nada, a ver si podemos conseguir asfalto, cordón cuneta, que serían los problemas más grandes que tenemos, para ver si podemos lograr eso, alguna vivienda, si es que logran, sé que hay un plan ahora de 34 viviendas, que va a ser básicamente para los inundados y esa cosa, después hay algo de 100 viviendas más, que vamos a tratar de que venga alguna para la localidad, siempre pidiendo para la localidad. ¡Suscríbete al canal!